Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy un alma de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche en la hogama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y lo esperaba Seré el primero Tu plan a faltar cero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan a faltar cero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Estaba por lo menos Una indicación para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca o más lejos Porque ahora pesa rápido y antes era lento Ya no lo entiendo Estoy que me pierdo En esas noches cuando fumo y bebo Parece que soy un sobriendo medio muerto Pasa que intento entenderte y no te entiendo ¿Cuál es mi puerto si voy primero o voy tercero? No te entiendo ¿Cuál es mi puerto si voy primero o voy tercero? Estoy confundido Estoy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy una mamá de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Y yo esperaba ser el primero Buscar a no al tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo De siempre lo mismo Esperaba ser el primero Buscar a no al tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo De siempre lo mismo Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir Que llega aquí Riveros ¿Cuál es mi puerto si voy primero o no al tercero?